Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra final, mi compra de última hora en CVS. Yo hice dos transacciones, compré otros productos que no me salieron bien, eso lo dejaré al final del video para que sepan que a mí no me funcionó uno de las ofertas, la verdad que no sé qué está pasando, pero las ofertas que sí me salieron, me salieron súper espectaculares, así que se las quería compartir y recuerden que estas ofertas culminan el sábado, que es mayo primero, así que tienen un poquito de tiempo para poder aprovechar estas ofertas si les interesa. Con eso dicho, antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal, recuerden darle like a este video, compartan si les gusta y si no se han suscrito, yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno en mis videos. Con eso dicho, voy a comenzar con la oferta de Clayrol porque la hice combinada y hubo un glitch que ocurrió aquí, que me favoreció muy bien. Así que lo que decidí agarrar fueron dos de los Clayrol, si no saben, Clayrol está a dos por 15 dólares y cuando compras dos te regresan dos dólares de Actionbox, el límite de esa oferta es uno por tarjeta. Así que 15 dólares por estos dos, yo tenía un cupón personalizado que requería que comprara tres productos, por lo tanto, decidí agregar este VO5 Kiwi Lime Squeeze Shampoo. En mi tienda está un dólar, un dólar 69, perdón. Así que por los tres productos, el total fue 16 dólares con 69 centavos. Yo tenía un cupón personalizado de tres dólares en la compra de tres, decía Hair Care, Nail Care, así que aplicó para estos productos y luego yo di un cupón de seis dólares en la compra de dos de Clayrol y yo pensé que el cupón digital de tres dólares se iba a glitch, pero a mi sorpresa el de seis dólares le hizo glitch. Así que el de seis dólares de papel aplicó y el de seis dólares en la compra de dos digital también aplicó. Eso bajó mi total a un dólar 69 por los tres productos, pero por hacer la oferta de Clayrol me regresaron dos dólares haciendo los tres productos completamente gratis y una pequeña ganancia. Súper espectacular, así que buenísimo allí. La siguiente compra fue del Colgate, les voy a decir la oferta individual primero. Las pastas de dientes de Colgate, ciertas pastas de dientes están a tres dólares con 99 centavos y cuando compras dos de ellos te regresan cuatro dólares de Action Box. El límite es dos por tarjeta. Así que yo compré dos de estos Max Clean, que está a 3.99 como dije, así que por dos de ellos fue 7.98. Yo utilicé dos cupones que salieron en el periódico de un dólar en la compra de uno, así que ahí está. Ahora no les voy a dar el total porque la verdad que el total solamente utilizando cupones no están tan bien, así que ahí está. Esos son los cupones que utilicé para ese producto. Luego uní esa compra con la de Colgate Total, el Mat Wash, que está a precio de oferta 4.49 y cuando compras dos te regresan cinco dólares de Action Box. El límite de esta oferta también es dos por tarjeta, pero solamente lo hice una vez. Así que por dos de ellos fue 8 dólares con 98 centavos. Así que el total por los cuatro productos de Colgate fue 16 dólares con 96 centavos. Yo utilicé para el Colgate Mat Wash un cupón que yo había impreso en Coupons.com creo que la semana pasada o antepasada de un dólar y luego utilicé un cupón digital de Colgate Mat Wash que aplicó. Y luego, como mencioné, utilicé dos cupones de un dólar para el Colgate Max. Así que luego de todos esos cupones, el total bajó a 8 dólares con 96 centavos, pero recibí los 5 dólares de Extra Box por hacer la oferta del Mat Wash y luego recibí 4 dólares por hacer la oferta de la pasta de dientes. Así que me salió completamente gratis y una pequeñísima ganancia de 4 centavos. Así que buenísimo ahí. La siguiente oferta que hice fue la de CoverGirl. Ahora, en una de mis cuentas me llegaron dos cupones de ese cupón que les sale a todos, ya sea en la aplicación o que pueden imprimir en la quejita roja. A mí me llegaron dos de esos cupones de 3 dólares. Así que lo que yo hice fue la oferta, similar a la oferta que hice de mi otra tarjeta, decidí agarrar uno de este powder. En mi tienda está 8.29 y luego los famosos eye pencils a 6.29. El total por los dos productos fue 14 dólares con 58 centavos. Yo utilicé el cupón digital de 3 dólares para cosméticos de la cara de CoverGirl y luego utilicé el cupón digital de 3 dólares para cosméticos del ojo digital. Y utilicé los dos cupones que tenía en mi aplicación de 3 dólares de CoverGirl Cosmetics, bajando el total a 2 dólares con 58 centavos, pero por comprar dos están en promoción que te dan 6 dólares de Extra Box. Así que yo recibí los 6 dólares de Extra Box. Así que me salió completamente gratis y una buenísima ganancia. Y aparte califica para el club de belleza. Así que revisen si a ustedes le llegaron doble. No sé por qué a mí me llegaron doble, pero los acepto sin ningún problema. La siguiente compra que hice fue de los Hallmark, las bolsitas de Hallmark. Ya saben, estas están a 49 centavos. Yo decidí agarrar un total de 8 de ellos. El total por los 8 fue 3.92. Yo tenía un cupón personalizado de 4 dólares en la compra de 8 Hallmark. Dice Cards, pero aplica para cualquier producto de Hallmark. Haciendo el total, o sea, el cupón se redujo a 3.92 haciendo las 8 bolsitas completamente gratis. Así que buenísimo ahí. Ahora, yo sé que en el pasado a mí me han preguntado cajeras. Ay, ¿qué haces con tanto de eso? Y pues yo, esto se puede usar para lonche. O sea, cuando se van a algún lugar y quieren poner como snack y esas cosas. Esto sirve para eso. Sirve muy bien. Así que si quieren saber otros usos que pueden utilizar a esto, pueden poner su lonche. Pueden hasta poner sus cupones aquí también. Buen uso ahí. La siguiente compra que hice fue los Carefree. Esta es una oferta no anunciada que yo había puesto en mi video del sábado. Que Carefree estaba que cuando compras, cuando gastas 12 dólares, te regresan 5 dólares de ExtraBuds. Y aparte están a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Así que yo decidí agarrar este que es de 93 unidades. Son los Liners. Estos en mi tienda están a 7 dólares con 89 centavos. Así que uno fue 7.89 y el segundo fue 3.95. El total fue 11 dólares con 84 centavos. Los 11.84 está dentro del 98% que se requiere para que los ExtraBuds impriman. Hay otra cosa que mencionar. Que los cupones personalizados también siguen la regla del 98%. Porque sé que había visto un comentario y pues tal vez no sabían eso. Pero 11.84 está dentro del 98%. Hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de dos. Hay dos de ellos. Y los dos aplican cuando solamente se compra dos. Ese es otro glitch. Así que eso bajó el total a 5 dólares con 84 centavos. Pero por comprar o gastar 12 dólares recibí los 5 dólares de ExtraBuds. Haciendo el precio final por ambos 84 centavos. Súper, súper buena la oferta. Súper sencilla. No requiere ningún cupón personalizado. 84 centavos por estos dos. Nada mal. Ahora, si ustedes tienen algún cupón personalizado para Liners o Pads y esas cosas. Les puede salir hasta gratis o con ganancia. Pero esta es una oferta súper sencilla para las personas que todavía no le llegan cupones personalizados. Pueden seguir cuponeando a ver si Vies se anima a darles cupones personalizados. Una oferta súper sencilla. Lo siguiente es de Hershey Nugget. Esto, otra vez, hay un cupón que deben imprimirles a todos de la cajita roja de 2 dólares. O también lo pueden tener en la aplicación. Ese cupón a mí también me salió doble. Así que el cupón es de 2 dólares. Y aparte, estos productos están a 2 por 6 dólares. Así que por dos de ellos fue 6 dólares. Los dos cupones de 2 dólares en la compra de un aplicado. Bajando el total a 2 dólares o 1 dólar cada uno. Que me parece espectacular. A mí me encantan, me encantan, me encantan estos. Así que buenísima oferta ahí. Así que revisen si a ustedes les salieron doble los cupones de Hershey. Y la última oferta que sí me salió súper bien, súper espectacular. Y me dio Overage. Me dio Overage. Yo sé que muchos de ustedes están sorprendidos con eso que dio Overage. Pero sí dio Overage. Y luego les voy a enseñar el recibo para que lo puedan ver. Pero estos Alegra de 24, perdón, de 15 tabletas. En mi tienda está a 17 dólares con 49 centavos. Hay cupones app only de 5 dólares. Hay uno que estaba disponible, que expira el 2 de mayo. Y hay otro que expira el 30 de mayo. Si no sabían, cuando tienen app only coupons, no lo manden a su tarjeta hasta que lo van a utilizar. Porque aún cuando tiene una fecha de expiración larga, cuando ustedes lo mandan a su aplicación, tiene una fecha de vencimiento de una semana. Así que tengan eso en mente. Así que si no van a utilizarlo esta semana o la otra semana, esperen para darle clic. Con eso dicho, hay dos de ellos, como mencioné. Y aparte hay un cupón digital de 5 dólares en la compra de uno que aplica para este producto. Y yo tenía un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de 15 productos para aliviar la alergia y todo eso. Todos esos cupones se aplicaron. Si hacen la matemática, 5 más 5 más 5 más 3 es 18. Y esos cupones se aplicaron sin reducirse, haciendo esto completamente gratis y un overge de 51 centavos. Ahora, yo no sé cómo ocurrió eso. Si ustedes saben, pues ahí está. No sé cómo ocurrió, pero ocurrió. Así que ese overge obviamente aplicó para el resto de la transacción. Y pues yo lo acepto porque la verdad que el resto de mi transacción había productos que no me salieron bien. Pero buenísimo allí. Así que no sé cómo funciona si ustedes solamente hacen esto en una transacción. Yo les sugiero que si tienen los mismos cupones que yo les estoy mencionando, compren esto con otro producto, digamos un dulcecito o algo. En el dado caso que también les doy overge, no pite o no haga nada en el sistema raro. Así que esa es una recomendación. Aparte, hay un reembolso en iBota para este producto de 3 dólares en la compra de uno. Así que luego de ese reembolso, porque ya lo agregué, me salió completamente gratis y una ganancia de 3 dólares con 51 centavos. Súper espectacular. Así que incluso si ustedes solamente están utilizando el cupón digital y los dos cupones de app only, pagarían 2.49, pero recibirían los 3 dólares de iBota. Así que de todos modos les saldría gratis y con ganancia. Así que buenísima oferta, súper sencilla. Solamente requiere cupones digitales y el app only que todos van a tener. Así que buenísima, buenísima oferta allí. Así que déjenme y les muestro el recibo para que puedan ver todo lo que les estoy mencionando. Y aquí pueden ver el recibo. Lo único adicional en este recibo que no mencioné fue el Skintimate, porque el cupón de 4 dólares en la compra de dos, que era un cupón personalizado, en esta tarjeta no me aplicó nuevamente, igual que el domingo. La verdad que no sé qué ocurrió, pero por eso no se los mencioné. Pero aparte de eso, pueden ver todos los cupones mencionados. Pueden ver que el primer cupón manufacturero o fabricante de 6 dólares fue el cupón de papel de Clayrol y pueden ver que el digital también se aplicó haciéndole glitch. Pueden ver el cupón digital de Alegra, el de Skintimate, el de Playtex, dos veces el que aplicó para el Carefree, el de Colgate que era para el del Mat Wash y pueden ver el cupón de app only de Alegra. Los dos cupones que se aplicaron, ninguno de los dos se redujo. Pueden ver el de 4 en la compra de 16 Colgate. El de 4 en la compra de 8 Hallmark, ese sí se redujo a 3.92. Pueden ver el de 3 en la compra de 15 de la alergia que no se redujo. Y pueden ver los 3 en la compra de 3 Nail or Hair Care que aplicó. Así que ahí pueden ver que todos los cupones aplicaron y pues me dio un pequeño overage. Y la segunda transacción, aquí pueden ver todo. Lo siguiente que hice en esta transacción que no mostré fue el Scope y el Oral-B. Y estaba dependiendo que los dos cupones de 5 en la compra de 3 me aplicaran, pero no me aplicó. Así que no me salió una buena oferta. Así que por eso que no se las mencioné. Pero aquí pueden ver los cupones. Pueden ver los cupones digitales de CoverGirl. Pueden ver los dos cupones App Only de CoverGirl. Los dos cupones App Only del Hershey que aplicaron. Así que buenísimo, buenísimo. Así que si ustedes no han ido a CVS, pues aprovechen algunas de estas ofertas. Algunas de estas ofertas son súper sencillas que no requieren cupones personalizados. Y se las recomiendo. Con eso dicho, muchísimas gracias por ver. Recuerden darle like a este video, compartan. Suscríbanse y los veo en el próximo video. Bye.